Mis hermosos ángeles de la guarda, ¿qué tenéis en estos momentos para los Leo? ¿Qué tenéis para los Leo en estos momentos? ¿Qué queréis que sepan en estos momentos? Vamos a ver, Leo. Porque yo no hago preguntas, dejo que en estos momentos los ángeles de la guarda os guíen con aquel mensaje que queráis que sepáis. Bueno, este es el momento, Leo, que tenéis que aceptar esos cambios que vayan a haber en vuestras vidas. Vuestros ángeles de la guarda os están enviando señales para que comprendáis que ha llegado la hora de que toméis una nueva dirección en vuestras vidas, sobre todo si no sois felices. Y vuestra vida, pues, carece de importancia en estos momentos. Vuestros ángeles quieren que pongáis en marcha, pues, esos cambios que os permitirán sentiros bien con vosotros mismos. Tenéis que aceptar los cambios, pero también si vosotros estáis generando esos cambios, también porque no os hace felices en la forma que estáis viviendo muchos acontecimientos de vuestras vidas. También estáis listos para ese gran momento, estáis lo suficientemente preparados y sobre todo en la hora de que deis ese paso, que pongáis en marcha esos cambios. Os sigue hablando de cambios y aquí de muchos sueños que tenéis aún por realizar en vuestras vidas o sueños que queréis, sobre todo, que se hagan realidad. Estáis en un momento que podéis, sobre todo, hacerlo realidad. Que prestéis atención a todas las señales que os están enviando los ángeles de la guarda para guiaros por el buen camino. Y tenéis que aceptar todo lo que estos ponen a vuestra disposición para ayudaros a alcanzar lo que sea para vosotros esas metas en la vida. Las metas son muchas cosas en la vida. Puede ser en el trabajo, en lo sentimental, en lo familiar. Sobre todo que expreseis vuestros sueños. Esos sueños que aquí vienen cambios, pero también porque los vais a propiciar vosotros. Pero también que estéis listos para esos momentos en los cuales vais a generar esos cambios también. Los ángeles de la guarda os tienden los brazos en estos momentos. El camino a seguir, sobre todo, si hay algo que os está preocupando. Aquí se representa en lo sentimental. Digamos, vais a recibir un regalo, el cual no esperabais de los ángeles. Tenéis que aceptarlo con humildad y agradecimiento. Y sobre todo, deciros a vosotros mismos que seréis quienes ayudareis el día de mañana a quienes lo necesiten también. Aquí está hablando de lo que es la prosperidad, lo económico. Pero también esas bendiciones que los ángeles os van a ayudar en alguna forma en lo sentimental también. En estos momentos y en la economía, si es algo que os preocupa. Vuestros ángeles de la guarda han escuchado vuestras oraciones y se han puesto de acuerdo. Esos cambios que van a hacer van a ser, sobre todo, beneficiosos para vosotros en vuestras vidas. Y las cosas vais a sentir como todo empieza a avanzar y a mejorar seriamente. Puede que tengáis que tomar decisiones rápidamente. Decisiones de importancia. Tenéis que tener confianza y dejaros guiar en estos momentos también. Tenéis que fiaros de vuestra intuición por encima de todo. Para no equivocaros de la dirección que queréis llevar hacia adelante. Que no dejéis que vuestros miedos os paralicen y vuestras preocupaciones. Vosotros y vosotras sois los que dictáis el camino a seguir y a tomar. Por el momento es mejor que cualquier cosa que hayáis pensado hacer o cualquier cambio que hayáis pensado hacer. Pues que lo compartáis como un secreto. Que no lo compartáis con nadie. Sobre todo si no son personas de confianza. Porque esos cambios que vayáis a generar pues podrían ir al traste, digamos. En estos momentos. Aquí os está hablando de muchos cambios por lo que veo yo. Estos mensajes de los ángeles de la guarda. Muchos cambios en vuestras vidas. Pero también porque los vais a generar vosotros. O porque queréis hacerlo también. Digamos. Gracias mis hermosos ángeles de la guarda por este mensaje.